... ... ... ... Merry Christmas, stupid What is this one? What is this one? Yes ... 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 Hi, is this a reservation for Langkampanita? ... How is prim? How is? Pepe... ... ... ... ... Pepe, el otro Pepe, que él se mareaba, y dice, no, ahí me dicen el gordo, y él dice, el pepe, ahí está el pepe, el gordo, el loco. El mono, el mono, no puedes pensar más.